¿Ahora? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahora, bueno, la verdad que mucho mejor. Ahora voy a volver al revés. ¿Estamos dando permicia? Permicia, total. ¿Primicia? Fui todo. La operativa. La operativa. La operativa. El año pasado. fuiste tú el protagonista. Sí, este año también, eh. No me pongas, no lo pongas a godo, que vudo. No, está aquí. ¿Hay apuesta o no, Goyito? Yo creo que no hacen ni tres juegos en casa. Imposible. No, pero no lo digas. Complicando. Te damos como el culo. Tercero, ganamos 6-3 tercero. ¿Es cuervo, Godo? Dos, uno arriba. Ahora vamos a intentar ir de guiar a la altura. El día de globo no es nada. ¿Qué hacemos, Godo, cuando el Godo está de cara y jodido? Que la gente nada más quiere consejo. Pasar la bola. Meterla dentro, ¿no? La gente dice, no, muy bien el sol de cara, Fran Chu. Y esperar un poquito, ¿no? Así un poquito de suerte. Y meterla, ¿no? Porque cuando te viene el sol ahí, complicado. Jodido, ¿no? Pujarla. Hay gente con clase y gente con mucha clase. Y gente con cultura y gente sin cultura. ¿Eso lo que hago? Porque tengo un tema con cultura y entonces sin cultura. Jodito, vamos a aprovechar aquí que hemos lanzado alguna preguntita. Familia, mira la magia que tengo aquí al lado. ¿Cómo estamos? Preguntita para el grande. ¡Grabamos hoy! ¡Uh, mira que viene! ¡Muchas clases de aquí hoy, eh! ¡Muchas clases! A ver qué dice la gente, a ver qué dice la gente. A la primera, ¿qué me han tirado? ¿Para cuándo tú y tu hermano junto en un torneo? La típica pregunta, la clásica, ¿no? Empezamos con la clásica. Cuando él quiera. Fácil, fácil. Nunca quiere. Nunca quiere, ¿no? ¿Por qué? No sé, por algo se las quiere que entrene mucho. ¡Uh, está buena! ¿Con cuántos años empezaste a jugar, Jodito? Bueno, empecé con el tenis a los 4, y después a partir de los 10, 11 ya cambié al pádel. En verdad empecé medio tarde. Medio tarde. Comparado con los chicos de ahora y eso, empezamos más tarde. ¿Tu hermano cuando empezó? Igual. Igual, todo igual. Bueno, sigue dando magia, Jodito. Seguimos. Ahora seguimos dando alguna preguntita más. Lo que juega este chaval. Lo que juega. Los veteranos. Primero, el outfit, antes de estar aquí con el gran genio Cheme, por favor, tu outfit. Ojo. 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 Pantalón. Pegadito. Pantalón pegadito. Polo. Una peguita más tampoco hubiera venido mal, pero no está mal del todo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Con esta cosa tan chiquitita, tírame una de humo de locos. Ya te llamamos Steven. Claro, Steven. O George Camera. Hay gente que me llama George Camera. No puede haber un equipo de trabajo más completo y más profesional que los Cardinals. Qué grande, qué grande. Genio, tío. Paddle Legends allí. No está enio, tío. No está enio, tío. No está enio, tío. Lo voy a ver, lo voy a ver. ¿Pero qué haces que no está en pista, tío? Yo sé que no está en pista, tío. ¿Qué haces que no está en pista? Sí, en pista, en pista. En pista no puedo. Yo no puedo ni entrar en la pista. No puedo ni entrar. ¿Cómo tenemos la rodilla? Muy bien. La rodilla la tengo perfectamente para hacer una vida absolutamente normal. Lo que es no hacer nada. No puedo hacer nada. Bueno, y sobre el partido ese que tenemos mi hermano y yo contra ti, Fermín. Vamos a poner fecha, no vamos a poner fecha. Ese partido, evidentemente, no me hace falta entrenar ni coger para linear porque eso lo tengo de nacimiento y de serie. Exactamente. Eso es genético. Necesito hacer un poco de bicicleta estática que no lo puedo hacer para intentar aguantar el partido media hora. Aparte, voy a describir cómo va a ser el partido para que lo entendáis. Para que lo entendáis. Estos dos van a empezar muy fuertes. Tirando fichas, entrando a las primeras. Yo no me puedo mover. Si consigo que el partido dure más de 32-33 minutos, el partido lo ganamos Fermín y yo. Eso sí. A mí los 10 primeros minutos de Esporcia van a ser de vuelta del turno. Lo tengo clarísimo. Hay que alargar el partido y ensuciarlo. Es mi único objetivo. Rodito, ¿cómo vas? Seguimos. Muy bien. Vamos. Otra más. Eh... Lo tengo por aquí. Tu pala. ¿Con qué pala estás jugando? Con la Sioux Trilogy. Ojalón. Palón. Redondita. Hablamos de ella un poco. Perita. 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 ¿Cuál es el secreto? ¿Para que la saque tanto por tres? Porque se la estás poniendo al turu como niño chico, eh. Trabajar mucho. Tirarle mucho. ¿Cuántos grips? Dos grips. ¿Dos? Dos. ¿Y qué peso te gusta jugar? 3,95. ¿Clavao? ¿Tiene que estar clavao? Más o menos. En la punta. Con el peso en la punta. Ah, bueno. Truquito del gorro. Ayúden. Vez. El cúper. C actually goes a長 emocionada, está cerca de del Sol. L Uh, un chico pomini. up ya. Y lo que tengo. desp注 tu obra a su campsite. Empezamos a decir, livelymente no Sonic. ¿No es la policía. Decidiado todo el más en el confort. ¿Algún spoiler? Porque este vídeo va a salir antes que el que grabamos en la concentración. ¿Algún spoiler? ¿Sobre la concentración? Sí. Tengo poco que decir, pero bueno, los chavales los vi a tope a todos, incluido Cameraman Man. Aquí. Todos a tope. Los veo muy concentrados y Coines nuestro este año. Vamos a tope. Todos allí. Godito, otra preguntita. Seguimos. Sí, seguimos. Si tuvieses que quedarte con un golpe de todos los que tiene tu hermano Mati, ¿cuál sería? La defensa. Un golpe... Un concepto, ¿no? Defensa, ¿no? La volea al revés. Paralela. Y un grande. Y un grande. Otra, que me gusta. Bueno. Un halago. ¿Cómo se lleva a ser la mejor mano del pádel mundial? No, hay muchas. ¿Cómo? ¿Cuál? A mí me gusta mucho Christian. Uno de mis ídolos. Vierrez. Grande. ¿Y alguno otro más? Si estoy aquí hice otro. No, hay muchos. Juan Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Yo creo que hablele otra vez y muy bien. Esperemos que vuelva pronto. Ojalá. Fue un crack. Ya, a ver. ¡Viva! ¡Viva! si seguimos familia antes de ponernos a grabar otro vídeo que vamos a hacer con el gotito ahora que es el 30 preguntas y respuestas y yo te hacen 30 preguntas y tú respondes luego rápido conciso o lo que te dé la gana antes de grabar ese vamos a acabar el de hoy y godo que para mí es un placer tenerte en el canal me acuerdo perfectamente hace un año cuando empezamos con esto y en córdoba en el vestuario me dijiste jorjito en el canal y me quedé loco porque digo al principio que no no veía nadie me animo a seguir gracias porque tiene gente en el circuito profesional que te vea que yo como jugador como persona de respeto una barbaridad y te diga eso te lo agradezco porque cuando uno empieza en estas cosas no salga a pasar y tú sabes que la gente por hablar le gusta hablar y es una pero bueno darte las gracias delante de todo el mundo y gracias a todo el mundo que está es una locura modo a mola de la actualidad gol para él tú que lleva en el circuito toda la vida de pt de gol para el tour todo aquello que no para del federación antes de la federación antes de lo cosa que ha visto de dónde viene el pádel y hacia dónde va y lo que viene por atrás qué crees tú de aquí a cinco años como ves el circuito yo creo que es un proceso que va mejor pero que es un proceso lento que no tenemos que quemar etapas que todavía queda mucho trabajo por hacer que yo creo que va a crecer mucho en europa en sudamérica está como toda la vida pero que es un proceso tampoco es tan rápido como la gente quiere o como queremos claro pero bueno ya se están haciendo cositas no luego gol para el tú que son fuera ya son en vez de challenge están siendo máster no se rumora el año que viene parís también va a coger algo gordo en fin otra cosa godito tu futuro más inmediato ahora mismo estaba jugando está jugando con aris preguntarte primero que la gente mejor no lo sepa ha estado con lesiones 2017 jugaste el máster como has dicho antes ahí vino una lesión la rodilla jugaba jugado de revés que se tiene que pasar un poco a la derecha por condiciones físicas para intentar balear ese déficit que no te dejaba jugar tranquilos de jugar cómodo ahora como está ahora bueno la verdad que es mucho mejor ahora voy a volver al revés estamos dando permiso permiso de la inicia voy a volver al revés en parís juego con mati marina y ya después veremos con matilla un año no se sigue con mati jugamos un año y casi un año y medio 2013 2013 volvemos al revés no vuelve el talento es al revés y yo creo que ya te hemos preguntado de todo creo que ahora vienen las 30 preguntas ahora vienen las 30 preguntas familia dejamos que el vídeo de hoy saludos si os ha gustado el vídeo ya sabéis reventar esto a like y dentro de poquito subimos el 30 de pregunta con con godito ahora cuando se duche y esté tranquilo con mate café o café 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 americano ya tenemos una preguntita para el siguiente